Hola a todos y bienvenidos a Ahorita Records 3.0. Hoy os traigo una noticia que ha salido en FARC News, es sobre el ataque del científico nuclear iraní. Y viene a decir esto. La fuente informada rechaza las afirmaciones de los medios de comunicación sobre el papel de los aviones israelíes dirigidos en el asesinato del científico iraní Teherán FNA. Una fuente informada desestimó el informe de un medio de comunicación árabe que afirmaba que aviones estrellecidos israelíes habían participado en un ataque terrorista contra el científico nuclear iraní Mosaed Fadarijet. La fuente dijo al sitio web Nord News cercano al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán SNSC que los aviones estrellecidos israelíes no estaban involucrados en el asesinato del Martí Zafarijet. El periódico kuwaití de lengua árabe Al-Yariad había informado que los aviones estrellecidos del ejército iraní que habían pasado por el mar Caspio en medio de la guerra de Karayaf habían logrado hacer un aterrizaje seguro y esconderse dentro de Irán para ayudar más tarde en el asesinato del científico nuclear iraní. El coche de científico nuclear iraní Mosaed Zafarijet fue atacado por una explosión y fuego de ametralladora en el Absar de Mabadband a 40 kilómetros al este de Irán el viernes. El científico nuclear y uno de sus compañeros fueron llevados inmediatamente a un hospital cercano pero no se pudo salvar. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Mohamed Yafit Zafarijet tuiteó el domingo que el asesinato llevaba todas las marcas del régimen israelí. Una fuente informada dijo a Press TV el lunes que los restos del arma usada en el asesinato del científico nuclear Mosaed Zafarijet muestra que fue fabricada en Israel. La historia del sabotaje de Tel Aviv contra el programa de energía nuclear de Irán es tan antigua como el propio programa. Muchos observadores creen que Israel no es capaz de llevar a cabo estas operaciones tan peligrosas sin la información previa y el apoyo de los Estados Unidos que dejaron un acuerdo nuclear histórico en Irán en 2015. El Secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional del Irán S.N.S.C. Alib Samankani dijo que se había utilizado equipo electrónico en el altamente complicado asesinato de Zafarijet y estudió además el papel de Israel y de la organización Mohajid al-Kaj MKO o también conocida como MEC PMOI o NCRI contra Irán en el ataque terrorista. Lamentablemente la operación fue muy complicada y se llevó a cabo utilizando equipo electrónico y nadie terrorista estuvo presente en el lugar. Pero algunas pistas están disponibles y la identidad y los registros del diseñador de la operación han sido descubiertos por nosotros, dijo Samankani el lunes. Ciertamente Monafekin, hipócritas como se llaman a los miembros del MKO en Irán, han jugado un papel y ciertamente el régimen sionista y el Mossad son el cerebro criminal del incidente, añadió. A principios del 2018 las fuentes israelíes reconocieron que el Mossad había intentado asesinar a un científico nuclear iraní pero su operación fracasó. Según la agencia de noticias Fars, el Mossad había obtenido acceso al nombre de Fadeyed a través de una lista de la ONU que se refería a él como científico superior del Centro de Investigación Física del Ministerio de Defensa de Irán. Después del ataque terrorista del viernes, el comandante del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica IRGC y el general mayor, Hussein Salami, subrayó que el asesinato de Fadeyed no puede socavar la determinación de los iraníes y dijo que la venganza por el ataque terrorista ya está en la agenda del país. El general Salami expresó sus condolencias al líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sir Beit Ali Yamanei, a la familia del mártir Farahiyer y a la nación iraní por el martillo del jefe de la Organización de Investigaciones e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, el doctor Mossad Farahiyer, que fue asesinado en un ataque terrorista organizado y planificado de antemano por el régimen israelí que mató a niños. Los enemigos de la nación iraní, específicamente los cerebros, autores y partidarios de este crimen, deben saber también que estos crímenes no socovarán la determinación de los iraníes para seguir este camino glorioso y generador de poder y que la venganza y el castigo severos están en la orden del día para ellos, subrayó el comandante de jefe IRGC. Asimismo, el ayatolá Jameini, en un mensaje, condenó el asesinato de Farahiyer, ordenando a los funcionarios que tomaran medidas para castigar a los autores intelectuales y perpetradores del ataque terrorista. El señor Mossad Farahiyer, un proveniente científico nuclear y de la defensa del país, fue martirizado por los criminales y crueles mercenarios. La singular figura científica entregó su querida y preciosa alma en el camino de Dios por sus grandes y duraderos esfuerzos científicos y la eleva a posición del martirio en su divina recompensa, dijo el ayatolá Jameini en su mensaje del sábado. Dos cuestiones importantes deben ser seriamente puestas en la agenda de todos los funcionarios pertinentes. En primer lugar, la investigación del crimen y el castigo divino de aquellos que lo perpetraron y ordenaron. Y en segundo lugar, la persecución y continuación de los esfuerzos científicos y técnicos del mártir en todos sus sectores en los que estuvo involucrado, añadió. El ayatolá Jameini también expresó sus condolencias a la familia del mártir Zaderiet, a los estudiantes de la sociedad científica del país, deseándole el más alto cargo ante Dios. El presidente Ruhani había condenado el sábado el asesinato de Fariyad prometiendo represalias por el acto criminal. Todos los grupos de reflexión y enemigos de Irán deberán saber bien que la nación y los funcionarios iraní son demasiado valientes y valerosos para dejar este acto criminal sin respuesta, dijo Ruhani, dirigiéndose a la reunión de la sede de la campaña nacional contra el coronavirus en Teirán. Los funcionarios pertinentes darán una respuesta a su crimen y a su debido tiempo y además la nación iraní es demasiado sabia y demasiado inteligente para caer en la trampa del complot de los sionistas, añadió. El presidente Ruhani dijo que parece que algunos partidarios están buscando provocar el caos, pero deben saber que estamos al tanto de sus planes y que no lograrán alcanzar sus maliciosos objetivos. El régimen sionista y los que se oponen a Irán deben saber que el camino del desarrollo y la investigación del país se allanará rápidamente y que un gran número de otros científicos iraníes como Fariyad surgirán para ayudar, añadió. Los científicos nucleares iraníes han sido el objetivo de los intentos de asesinato de las agencias de espionaje occidentales israelí en los últimos años. En julio de 2012 el Irán anunció que sus fuerzas de inteligencia habían identificado y detenido a todos los elementos terroristas que estaban detrás del asesinato de los científicos nucleares en el país. Se han identificado y detenido todos los elementos implicados en los asesinatos de los científicos nucleares del país, anunció el Ministerio de Inteligencia de Irán en el comunicado. Varios países cuyos territorios e instalaciones habían sido utilizados indebidamente por los equipos terroristas respaldados por el Mossad han proporcionado a los funcionarios iraníes la información pertinente, añadía el comunicado. En el curso de las investigaciones, todos los demás elementos detrás de los asesinatos de los científicos iraníes Mosahoud Ali Mohamani, Mahid Saharayi y Mostafa Admit Rossan, así como Reza Osa Kei, el conductor de Rossan, han sido aprendidos, decía la declaración. Algunos de los autores del asesinato del doctor Feynman al-Basya, actual jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, se encuentran entre los detenidos, añadió el Ministerio. Según el comunicado, el Ministerio de Inteligencia de Irán había detectado alguna de las bases del Mossad en los territorios de uno de los vecinos occidentales de Irán, que proporcionaban entrenamiento y apoyo logístico a las redes terroristas. En el quinto ataque de este tipo, en dos años, los terroristas mataron a un científico iraní de 32 años, Mostafa Admit Rossan, y a su conductor el 11 de enero del 2012. La explosión tuvo lugar en el segundo aniversario del martirio del profesor universitario y científico nuclear iraní Mossoud Ali Mohanani, que también fue asesinado en uno de los atentados terroristas con bomba en Teherán en 2012. El método del asesinato utilizado en el atentado fue similar a los atentados terroristas con bomba del 2010 contra el entonces profesor universitario Feidom Abasi Dabani, quien se convirtió en el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, y su colega Mahid Safaradi. Mientras que Abansi Dabani sobrevivió al ataque, Sujara Ari fue martirizado. Otro científico iraní, Darush Darazinah Hart, también fue asesinado por el mismo método el 23 de julio del 2011. En un hecho revelante ocurrido en el 2015, el Cuerpo de Guardianes de Revolución Islámica, la IRGC, anunció que había frustrado el intento de las fuerzas de inteligencia israelíes de asesinar a un científico nuclear iraní. En los últimos años, el enemigo sionista israelí se esforzó por asesinar a un científico nuclear iraní, pero la oportuna presencia de las fuerzas de seguridad IRGC frustró la operación terrorista, dijo de su jefe de enlace del Cuerpo de Guardianes de Vuelo, coronel Yahuwan Bahari a la EFNA en 2015. Bueno, aquí vemos eso, que han matado un montón de científicos, no salen todos los nombres, os dejaré el link abajo, está bastante detallado todo esto y hay una parte que es bastante interesante, que nos dice que está mezclado, bueno, que está trabajando con el Mossad de Israel, Mohair Al-Ka, organización MKO, M-M-P-M-O-I-N-C-R-I. Esto ya he hablado yo en otros vídeos, estos son los que, con los ayatolás de Irán, tomaron el poder, tiraron a los nacionalistas y a los liberales, entonces metieron el Corán y todo este rollo, y luego en 1980 se peleaban los ayatolás con este grupo, y este grupo acabó yéndose de Irán y acabó trabajando para Saddam Hussein. Y mientras trabajaba para Saddam Hussein, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania le vendieron armas químicas a Saddam Hussein, que fue la que utilizó contra Irán y contra los cuerdos. Eso también he hecho un vídeo de ello, así que si lo buscáis un poco más atrás lo podéis encontrar. Si tenéis alguna duda, me lo decís y hablaremos y buscaremos más información sobre ese tema. Este grupo ha financiado también a Donald Trump por parte de Trudy Giuliani, trabajo con esta gente, y Vox en España también trabaja con esta gente. Ahí lo dejo, nos vemos pronto, aquí hay leña para todos, muchas gracias por haber estado en Veritas Records 3.0 y nos vemos pronto, chavales. ¡Hasta otra corea más! ¡Suscríbete y activa la campion de podcast! ¡Vamos, hombre! ¡Suscríbete y activa la campion de will 되� yourself! ¡ias, de la campion de la campion de YouTube! ¡Quéú第1urbia! ¡Buenci утvar! ¡Vamos, bol bandagüe y activa la campion de road! Gracias por ver el video.